Quiero agradecer de todo corazón todo el trabajo que está haciendo el Ejército Mexicano con el Plan DN-3E, a la Marina Armada de México con su Plan Marina, a la Guardia Nacional con el Plan Guardia Nacional, a las policías estatales y municipales, a todas y a todos los servidores públicos, porque están llegando las ayudas humanitarias directamente a la gente. Desde aquí, desde el Palacio del Estado, desde la Mesa de Seguridad, agradecer con todo cariño a la sociedad civil, apoyando con amor al prójimo, a todas las personas que fueron dañadas por esta onda tropical ETA y por el Frente Frío Nº 11. También agradecer mucho a las doctoras, a los doctores, a la Secretaría de Salud, que están muy pendientes, atendiendo a las personas que están en los albergues. Hoy, en las últimas 24 horas, no tenemos ningún reporte de infecciones por COVID-19 en los albergues, ni dengue, tampoco influenza. Y desde aquí les envío el mensaje al pueblo de Chiapas, que van a seguir llegando las ayudas humanitarias. Vamos a estar muy pendientes para que no falte nada, porque esta ayuda es prioridad. Estamos trabajando de una forma humana. Y lo primero es proteger la vida y la salud de los habitantes de Chiapas.